Le acabamos de decir al comisario que hay una situación interpuesta, hay unos reclamos en la Dirección Provincial de Trabajo, de una serie de puntos incumplidos que no nos vamos a poner a enumerar ahora. Y queremos una reunión sensata, una reunión seria con el Ministro del Gobierno y con el Ejecutivo Municipal, en la cual se haga una agenda de trabajo y se resuelvan todos los problemas. Pero no podemos echar hoy 10, toma 5. Mañana nos paga el aguinaldo, pasado mañana que no se ha pagado todo el sueldo. Tenemos compañeros en una situación crítica, gravísima. Hace 4 meses que se han jubilado y no han cobrado la liquidación todavía y ellos ya tienen que hacer su trámite para tener un coseguro, una cobertura de salud. Y bueno, esas son las cosas que estamos reclamando y no hay un diálogo abierto, sincero, coherente, con puntos a cumplir por las partes. No tenemos problemas nosotros, pero tenemos que dejarnos de chicana, de herencia, dejarnos de joder con herencia recibida y trazar un plan de trabajo serio con los gremios y con la gente y ponernos a trabajar todo. Eso es. Yo quisiera convocarlo a todos los compañeros municipales, mañana a la asamblea de las 7 de la mañana, todos los turnos, porque en realidad está sufriendo toda la familia municipal, porque imagínate, nos han pagado la mitad del sueldo y no nos alcanza para pagar las deudas. Yo creo que esto es sencillo, que nos paguen los sueldos y se solucionan los problemas. Tenemos 14 compañeras que fueron despedidas y según dicen, que nos van a atender el jueves, pero nadie nos da una respuesta segura. Y bueno, como decía David, hay que estar todos, mañana a las 7, todos los turnos, y bueno, para buscar una solución a este problema que no le hace bien, porque como yo digo siempre, no podemos negociar con trabajadores despedidos, ni tampoco tiene que ser la respuesta de las fuerzas policiales. Yo creo que el Ministro de Gobierno de la provincia tiene que tomar asunto en los 14 compañeras despedidas, y como así también la parte ejecutiva, buscar de negociar con los gremios, porque esta no es una respuesta a la policía al reclamo como corresponde del pago de los sueldos.